El miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, participó como invitado en la sesión de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Guinness, territorio por donde es diputado el Parlamento cubano, para la elección de los principales cargos de gobierno en la provincia, junto a la miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en Mayabeque, Juniaski Crespo Vaquero. Presidida por la parlamentaria Tamara Lobaina González, designada por el Consejo de Estado, y la presidenta del Consejo Electoral Municipal, Heidi Galloso Suárez, la sesión tuvo un quórum de 79 delegados para ejercer el derecho al sufragio en la selección del gobernador y vicegobernador provincial. Tamara Lobaina presentó las propuestas y explicó los argumentos que avalan a Manuel Aguiar Lamas como candidato a gobernador y a María Dailis Guerra Moré como vicegobernadora. El proceso de votaciones para elegir los referidos cargos se realizó de forma libre, igual, directa y secreta, según establece la ley electoral. En la Casa de la Décima, donde tuvo lugar la Asamblea, estuvo como invitada Tamara Valido Benítez, quien fue aprobada como presidenta de la Comisión Permanente de Atención a los Servicios en la Asamblea Nacional el pasado día 25 de mayo. Jensi Rivera, en directo.